Bienvenidos a un nuevo miércoles de terror tiktakers, hoy os traemos la adaptación de un escalofriante relato que se hizo popular mediante una cadena de emails, una historia que trae la desgracia a aquellos que la escuchen y no crean en ella, la maldición de Carmen Winstead. Era un día muy caluroso, el cielo estaba despejado y el sol hacía arder la piel de los alumnos que se agolpaban en el patio de la escuela, deseando que el simulacro de incendio terminase de una vez. Los profesores les iban llamando por su nombre y uno por uno levantaban la mano, en un proceso que parecía interminable. En la parte de atrás un grupito de cuatro amigas se divertían cuchicheando acerca de los otros alumnos, burlándose de ellos. Una de ellas, Regina, se fijó en Carmen Winstead, una alumna de su clase bastante impopular, que solía estar siempre al margen. Esperaba su turno de pie sola, junto a una alcantarilla que casualmente estaba abierta. De repente Regina tuvo una idea maliciosa. Si la empujaban dentro del agujero, cuando la profesora dijese el nombre de Carmen, ellas podrían contestar, está en la alcantarilla, llamando la atención de todo el mundo, que se partiría de risa al verla salir de allí cubierta de mugre. Una sonrisa burlona asomó en los labios de Regina, que propuso la idea en voz baja al resto de chicas, y todas se apuntaron de inmediato. Poco a poco se fueron agolpando en torno a Carmen, empujándola disimuladamente, como si no la viesen. Ella, por timidez, no protestó y se dejó llevar. No se dio cuenta del agujero hasta que perdió pie y cayó dentro, dejando escapar apenas un gemido de susto. El plan había salido a la perfección, y cuando la profesora llamó a Carmen, el grupito de chicas gritó, está en la alcantarilla, está en la alcantarilla. Todo el mundo se partió de risa y Regina los contempló, orgullosa de su obra. Pero de repente las risas empezaron a apagarse cuando la profesora miró dentro de la alcantarilla y volvió a la vista con una mueca mezcla de angustia y terror. Carmen había caído de cabeza en el agujero, y al llegar al fondo su cuello se torció y su cabeza quedó en una posición físicamente imposible. Su rostro, con una mueca de espanto, estaba medio despellejado por el roce contra las paredes del hueco. La sangre que emanaba de su cuerpo se iba timiendo de oscuro al mezclarse con la suciedad y los excrementos de alrededor. Una lágrima rodó como un peso por las mejillas de Regina, que se quedó paralizada observando como un gusano enorme reptaba sobre los ojos abiertos y sin vida de Carmen. La policía llegó poco después y retiraron el cadáver en un completo silencio, roto solo por el zumbido de las moscas que lo acompañaban. Durante el interrogatorio, las cuatro chicas, únicas testigos de la caída, dijeron que había sido un accidente, y la policía cerró sin más el trágico suceso. Sin embargo, meses después, todos los alumnos recibieron un breve email titulado La empujaron, que advertía lo siguiente. La muerte de Carmen no fue un accidente. Los culpables del crimen deben asumir su responsabilidad, o habrá terribles consecuencias. Los rumores empezaron a correr y las chicas se pusieron muy nerviosas. Regina trató de tranquilizarlas, nadie las vio empujar a Carmen, debía ser alguien que quería gastar una broma. De repente una de las chicas desapareció de su casa durante la noche. Sus padres pensaron que simplemente se había fugado y volvería a la mañana siguiente, pero al no aparecer se inició una búsqueda por los alrededores. Esa mañana, mientras el conserje barría las hojas secas en el patio del colegio, se encontró con que la alcantarilla, que había sido tapada, estaba abierta otra vez. Se asomó dentro y descubrió el cuerpo sin vida de la chica, también con el cuello roto y el rostro desfigurado. La policía asumió la hipótesis de que la propia chica había abierto el agujero y se había arrojado dentro para quitarse la vida. Otra vez se decidió cerrar el caso sin más, y llamar a unos técnicos para que soldasen la tapa de la alcantarilla al suelo y que nadie pudiese abrirla. Pero poco después fue nuevamente arrancada del suelo, con una fuerza sobrehumana, cuando la segunda de las chicas apareció muerta en las mismas circunstancias. En esta ocasión la policía estaba desconcertada y decidió colocar un puesto de vigilancia en la alcantarilla maldita. Regina y su amiga, únicas supervivientes del grupo, estaban aterradas y dormían juntas por las noches para cuidarla una de la otra. Una de esas noches, Regina, medio dormida, vio cómo su amiga se levantaba de la cama y caminaba fuera de la habitación arrastrando los pies. La llamó, pero ella no contestó, y asumió que se había levantado para ir al baño o a beber agua. Pero ya no volvió. Apareció muerta la mañana siguiente en el interior de una alcantarilla frente a la propia casa, con el mismo cuello torcido y el rostro destrozado en una mueca de terror. Regina estaba desesperada. Se pasaba las noches en vela, esperando a que el fantasma de Carmen Winstead viniese a por ella, y los médicos tuvieron que recetarles omníferos para que por fin pudiese descansar. Pero se despertó una vez más en medio de la noche y se levantó de la cama. Vagaba por la casa soñolienta, sin rumbo fijo, sin tener muy claro qué hacer. Al dirigirse a la puerta principal comenzó a asustarse. Intentó dar la vuelta y volver a la habitación, pero se dio cuenta de que no tenía control sobre su cuerpo, como si fuese un títere, como si algo le estuviese guiando hacia algún sitio. Salió de casa y atravesó el jardín en dirección a la alcantarilla más cercana. Al verla lo comprendió todo, y el pánico se apoderó de ella. Trató de luchar con todas sus fuerzas, desesperada, pero era incapaz de retomar el control de sí misma. Solo podía observar el final a través de sus ojos. Se agachó y casi sin esfuerzo retiró la pesada tapa de la alcantarilla. Se puso de pie junto al borde, y al mirar en la oscuridad de dentro, pudo atisbar un rostro grotesco que le esperaba al fondo, con sonrisa diabólica. Si no te Studies en el libro, ¿no? ¡T foster a todo lo que me da la�as del jardín! ¡Soy el tiempo, muy seguro, muy seguro!